Comenzaba el sábado por la mañana a las 12 de la mañana la fiesta del agua en el polideportivo Free Wave Sports donde pudieron disfrutar los más pequeños de la fiesta del agua y de la espuma. Una vez hubo terminada la fiesta infantil del agua, los niños y no tan niños pudieron disfrutar de las canciones del grupo latidos y de la tradicional paella, o en este caso, arroz campero popular que se ofreció a cargo del maestro paellero Ángel Utrera. Un arroz campero pensado para unas 250 personas que comenzó a prepararlo desde muy temprano con su fondo como nos explica el propio Ángel Utrera. Bueno, de esta mañana se hizo el fondo, se hizo un fondo con un poquito de tomate, de pimiento rojo, pimiento verde, de asá y luego pues un buen pollo de corral y también lleva un secreto, no, lleva lagartito ibérico y luego pues ya al final le ponemos un poquito de morcón, ibérico también y un arroz campero. Los más pequeños siguieron disfrutando con los hinchables de la plaza del consultorio y los adultos con la música del grupo Sótano Sur. En la feria de día se pudo degustar todo tipo de viandas, huevos con jamón entostada, pescaíto frito, paella, croquetas y sobre todo el disfrute de la feria de día con personas llegadas de las localidades vecinas a la barriada esteponera. Pudimos hablar con la reina juvenil Olga Quebrajo sobre la feria. Con mucha ilusión y muchas ganas. Sí, ¿no? Muy bien, estuvo muy guay y me gustó mucho conocerla, me hice una foto con ella y estuvo muy guay el concierto. Duró poco el arroz campero realizado por el maestro paellero Ángel Utrera. Ingente cantidad de personas quisieron degustar dicho arroz. La teniente alcalde del Extra Radio, Begoña Ortiz, manifestaba que estaba satisfecha con la participación de la gente y todavía quedaba de disfrutar la noche y el domingo completo. Vaya paellón, qué bien huele. Desde aquí estáis vosotros oliendo los aromas de la paella. La verdad es que estamos muy contentos del éxito de la feria de la barriada de Cancelada. Ayer estuvo Melody por la noche y fue un conciertazo. Melody es una chica súper cercana, súper agradable, que nos dio dos horas de concierto y lo dio todo de sí. Hoy tenemos a José el Francés esta noche y ahora al mediodía nuestro tradicional sótano sur y el domingo clausuramos la feria con el Capullo de Jerez.